¿Qué pasa? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal Y estamos jugando a Fortnite Sergio, saluda al Al Youtube, señores Espera, espera, que me desconecto los cascos Di, di Di Hola, chavales No, dos patianos No, dos patianos, no, señor No, no, que no tengo tanto tiempo para calabar No tengo media hora, venga Venga, chicos Este vídeo será cortito, ¿vale? Ya he visto Bueno, vale, vamos a hacer un dúo Un dúo, un dúo, un dúo, pero no un dúo, tío ¡Bondúo, Sergio! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver Ha dicho gato gallete, ¿eh? ¿Has dicho? ¡Uy! No, espera, espera Vamos, que no está aquí Tengo para la foto Vamos, señores Tengo el micrack aquí abajo Un bebé del balde aquí bailando Y suscríbete ¡Eh! ¡A besos, a besos, chicos! Suscribiros con la campanita Que tú ya lo dices Hola, chicos La meta de likes Para conseguir la segunda parte De este vídeo De la canal de victorias Es Cinco likes O cuatro Bueno, chicos Ya lo habéis escuchado Mierda, no he saltado Muy tontetes hoy, ¿eh? Vamos a alberca ¿O dónde? Por fin no me va mal el wifi Tengo el 17 Cosas de estos Es que ¿sabías qué? Chicos, chicos, chicos ¿Sabéis por qué me iba mal el wifi? Porque no sé Pero tenía el costa este activado Cuando lo he puesto en activado Yo vivo en En Este En el En el En Europa No, en Europa En Europa Y lo tenía en automático Y en teoría En automático Me pone De dónde estoy De dónde vivo, ¿vale? Yo vivo en Andorra Y me En Andorra A decir que vivo en Andorra Sin querer Vivo en Europa Y Pues Me salía E-E-U E-E-U-U E-E-U-U ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, tío? E-E-U-U Bueno Me salía Pues eso Pues E-E-U-U Costa Este O No Costa Oeste No, Costa Este Y yo decía WTF Porque me sale eso Cuando Cuando yo Tengo Tengo Pues una compañía Que me tendría que dar Modo creativo Algo Modo creativo Es que Me estoy liando Cuando me tendría que salir Europa Que Porque yo vivo en Europa Y Y no sé Pero Fortnite Puede ser que Que Big Game Se haya grudeado Ya lo he hecho Oh Muchas gracias Muchas gracias Tengo mini Una cosa Este tío que había aquí Picando esta paretera Era Que Se parecía que era un bot Ya he visto que puede ser que No, es que era un bot De verdad Sí No me roben la kill No me roben la kill Lata No me roben la kill Pero no me roben la kill Uy, uy Este no es bot Este no es bot No sé que es bot La verdad La verdad Que sí que es bot Que sí que es bot Hombre Mi niño Espera, espera Que voy a coger los mini Ah, no Pero sí A ver Ah, chuskele Eh, vale No puedo No puedo No está Uy Vale, vale, vale Vale Espera, mira Una cosa Sergio, coge, coge, coge Coge esto Y mini, muchas gracias Muchas gracias, eh, mini A ver, chicos Un momento Chicos, a ver Ahora va a hablar Sergio Que va a decir una cosa Que yo no sé Porque me lo ha dicho Pero no sé Que es Venga, Sergio Dispara Venga, dispara Eh, pues que Lo que Lo que me refería A la meta de likes Era para Era para Para ir Lo que era El siguiente capítulo De la serie De ganando partidos Con mis amigos Vale, muchas gracias Es de 5 likes Sí, sí Vale, es de 5 likes Sí, sí Y bueno Pues ya está Aquí ha dicho Solo lo que tenía que decir Ya le ha dicho Lo que tenía que decir Porque Bueno Porque Quiere Y porque lo ha dicho Y porque le he dicho yo Cuántos detienes De que te inventan Sí, eh Hombre Claro Eh, bueno, chicos Eh, ¿qué estás haciendo Picando todo el rato? Uh Dios Están abduciendo personas A muchas personas Sí, lo que he dicho ¡Abduzcan! ¡Abduzcan! Eh Una cosa Yo no he venido aquí Para copiar al Al Tito Auron Pero Es que me gusta Lo que dice Esto de ¡Abduzcan! Sí, sí Sí Que no vengan Hates Por decir Abduzcan, ¿vale? Tú Tú me estás invitando A un amigo Pero no puedo Porque ahora estoy Grabando con ¡Oh! ¡Un subfusil Morado! ¿Pero qué es esto, tú? Pero bueno Una cosa, tío Es que no sé Si dejar esto El escáner De reconocimiento O Ah, pues vale Pues Vale, pues así Vamos a hacer el combo Sí, por eso Vamos a hacer este combo Yo te digo ¿Cuándo tienes que disparar El cáncer? Este del Del arma Esta Y ya está Una cosa, Sergio Púlsalo, tío Estamos grabando Estamos grabando, tío Sorry ¡Oh! Y Dios Y estaba Y estaba Y estaba Y estaba construyendo Para nada, tío ¿Dónde estás, tonto? Que me echa ahí Para mover este tonto Vale Vamos a hacer el combo Venga Te digo Cuando tenemos que hacer el combo No, no, no Es que lo tengo yo Venga Ah, tío Bueno, vale, vale, vale Venga, venga Dame esto, venga Ole, ole, mi niño Balas de franco Sí Creo que sí Sí Seis ¿Ahora por qué disparas Con la escópeta? ¿Qué ha gastado balas, tío? Yo qué sé, no Yo qué sé Yo qué sé, tío No, no, ya Nada El tío Sergio Voy a disparar Porque no sé Porque me Porque quiero Vale He encontrado un cofre Chicos ¡Oh! Tito No, eso no Es muy difícil Eh, que no vayas a lutear Donde estoy yo Eh, rata Chicos, chicos Chicos, chicos Una cosa En la tarjetita De aquí arriba Vale Que veréis por aquí Eh, por ahí Eh, por ahí Por ahí En la En la Bueno, donde está En el mapa Va a salir El El canal de 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 un amigo mío Que se llama Pues, ¿cómo se llama? El Joel, ¿vale? Y ya os lo digo Que si queréis Os podéis suscribir Ya sé Que hace tiempo Que no graba Pero Si queréis Lo podéis Si queréis Si queréis Le digo ¡Víjela! ¡Corre! ¡Mira, mira! ¡Qué risa! ¡Habla, habla, habla, Sergio! ¡Pero que no veis Este niño! ¡Pero bueno! Y tiene cañón De río Ah, no Por si no Que sigas tú Que también Espera, espera, espera Que lo estoy Estás llenando, tío Vale, chicos Hace mucha gracia Este tío, ¿eh? ¡Gusto! ¡No, pero rata! Eres un rata Y me roba la escopeta ¡Ja, y te roban la escopeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ahora voy! ¡Tío! Muchas gracias Bueno, también Te podías tirar al agua Porque Aquí al lado Hay un río Y no las he aprovechado ¡Corre, corre! Que falta un minuto Para que se mueva la tormenta ¡Corre, corre! ¡Una llama! ¡Una llama! ¡No, no, no! Bueno, la llama Se está tirando un poquito De pedos Pero no te pares Para coger una maldita roca Cuando falta Cincuenta y pico segundos Para que ven Una cosa Que quita dos segundos Tío Para llegar ¿What? No entiendo No entiendo Pero bueno Sabéis que tengo Doscientos treinta y cuatro balas Tío ¿Puedes parar? Dios ¡Ostras! ¡Qué bonito se ve, ¿no? Dios, qué bonito se ve Chicos, chicos Eh La apuesta de solo Esto Yo qué sé qué es Pero Dale like Si Si Dale like Para llegar a la meta De cinco likes Y También de Y también para Para Porque A ver También porque Porque se ve muy bien A ver, chicos Chicos, chicos, chicos Chicos Gente, gente, gente Gente, gente Gente, gente Qué tonto, ¿no? Vale, Eva Podemos ir para allá, ¿no? A buscar A este nubi No, porque se puso en la mierda Me fabricó una cosa Porque tenía tornillos Un Que se estima es ¡No! ¿Qué? ¿Se streame sniping? ¿O qué pasa? Chicos Ya lo sé que no se streame sniping Pues que sí Parece streame sniping Y aviso No, no, pero Pero Imagínate que estamos en directo Pero Si estamos en directo Se parece que sea No, no Pero estamos en En un vídeo normal y corriente Pero Pero imagínate que estemos Que Que estemos en directo Y Y viene ese él Y nos esté todo el rato Ahí bailando Como el loco Que no Que no se streame sniping Porque no estamos en directo Estamos en un vídeo Pues No, no Pues Pues No sé Pues podría ser que Que Porque podría ser Que 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 Quería ser Amigos nuestro Tío Como buena persona Sí, es verdad Eso es verdad Lo podrías haber matado Pero Yo solo he dicho que Que podría ser Que se podría Podría ser un streame sniping Pero no Como que se parecía ¿Qué podría ser? Mira la tormenta Señores Jujujo X2 O sea No Tu madre El bicho este Tío Y la tormenta Quita en dos En dos Ah no 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 Vale Se ha muerto el bicho No 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 El bicho este No Adiós bicho Me va a comer Uy casi Pensaba que me iba a comer a mi Hostia Quiero vendas O algún botiquín Tío ¿Quieres vendas un boquitín? Vale Muchas gracias Señor Dame Dame Frita frita La verdad Que a mi me gusta Más Un poquito Más Bueno vale Si 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 Me quito 3 2 1 Ya Vamos a hacer Un directo Que tenemos Puede que yo Jugarlo Bien O el solo Con la meta de likes Este video Perdón Puede estar Vale Si No 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 Si Si Apoyar Como suscribiéndose Vale chicos Apoyar suscribiéndose Y Sergio A ver ¿Cuántas veces Tengo que decir Que nunca haremos directo Cuando tenga buen PC Vamos a hacer directo ¿Vale? Cuando sea grande Venga No pasa nada Porque me sale del pip Toma por culo Family Friendly Sandra Un poquito Family Friendly ¿No Sandra? Tenajes Un pollo Un maldito pollo Vale 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 Por favor A joder Tío Ese que hace Me ha pedido Como un Pum No tío Era con la X Tío Era con la X Soy tontísimo La intento bloquear Y no puedo Tío Vete la mierda No puedo Family Friendly Family Friendly Family Friendly Ya sé que no es Family Friendly Esto de matar a un pollo Pero No pasa nada Señores Voy para allá Voy para allá No hay copyright Mierda El copyright Que me he olvidado El copyright Chicos Chicos Por favor Por favor Que no se ve Youtube Youtube Que en Ostras Ostras No me pongáis el vídeo Este es bueno Este es bueno No me pongáis el vídeo En amarillo Porfa tío Que haga eso Sin querer Que me he olvidado Porfa que no me remate Mátalo 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 Tío es que es muy bueno Es Jelty Tú Es Jelty Bravo Tío pero que te olvidas de mí Nada Vamos a llorar Señores Adiós No tío No Te podrías haber quedado unos segunditos Para coger mi subfusil morado Tío Chicos Se me está acabando la batería del ordenador Ahora vengo Voy a coger La El cable Se me está acabando el ordenador Vamos Mátalo Mátalo Sergio Mátalo 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 Venga Son malísimos Estos Dios que malos Ala Ala Pero que botardo Pues que la verdad Es un bot Tío Sin ofender a una persona Pero Es que es un bot De Fortnite Tío Es un bot De Fortnite De los que ponen Epic Games Que tienen lanzacohetes Que tiene Que tiene Pam lanzacohetes Pero que son tontos estos tíos Te digo Es que no sé Por qué Epic Games Pon Bots Que tienen más suerte Que Peter Más suerte Que Peter Tío Más suerte Que Peter Pero que es esto Antuskan Antuskan Tío Es que me parezco ahora mismo Auronplay Quejándome de las personas O de las cosas Yo que sé Tío Me parezco Auronplay Cuando era Era un Cari Tío Coge el chufusil morado Ay con legendario Coge el chufusil Coge el chufusil Coge 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 Es que es muy difícil Coger el puto chufusil Ahora Vamos Sorry por Desirar una palabra Cortes Eh una cosa Eh eh Que antes se me ha Se me ha crashado el juego Porque se me había quedado sin conexión Era por Por el costa Este de Esto de Eh eh Costa este Pero Eh tío tío Le aviso que Que ahora me va bien Tío una cosa Este tío es no Si o no 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 Que no No Tío Tío Que no le vas a hacer daño por caída Lo ves Lo ves Tío Lo ves Eh Es malo No Ostras 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 Que ya está moviendo una persona de De PC Tío A ver Sergio Es quien ha sido Que ha pasado What a Eh me acabo de expulsar del juego Eh me acabo de expulsar la central Algo a la sala Eh no me arriba Que pasa Has perdido la conexión de re Eh tío Vuelve a sala Vamos a hacer otro Bueno vale vale te veo te veo A ver Que ha pasado No no Este tío Javier Pero tío Van Van tío Me van a van Sergio Sergio Acabas de abandonar el grupo Eh Sergio que acabo de pasar Acabas de abandonar el grupo Para no decir la palabra A brotar Ah pues por el wiki Por el wiki Espera Bueno vale Bueno vamos a jugar un duo Chicos chicos Ya llevamos 22 minutos Venga vamos a hacer un corte Vale chicos Nos vemos Cuando haya entrado Chicos Espero que hayáis disfrutado Del video Y espero que os suscribáis al canal de Joel Game 7 Y enviéis solicitud de amistad A Sergio Games Y también Sobre todo No me cabe la segunda parte En la edición del video Vale Por eso La meta de likes Si llegáis a la meta de likes Voy A Como Voy A colgar el video Y ya está Y ya lo vayáis Vale Bye Nos vemos Hasta la próxima Bye